Son 484 años de la fundación de Quito, ahora somos 2 millones 690 mil 154 y hay más mujeres que hombres. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo ha crecido el cantón? Disculpa, ¿cuántas paradas faltan? ¿Faltan para qué? Para enamorarnos. El 73% de las personas que viven en Quito utiliza el transporte público para trasladarse en su rutina diaria. ¡Hola guapo! ¿Cómo te llamas? Tú eres Evaristo, ¿verdad? Yo también soy Evaristo. ¡Hola Chuyita! Te comento que el nombre Evaristo ha sido inscrito desde 1927 10 veces. ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo María Sánchez. Mi nombre es el más común en Quito junto a Ana y Andrea. Y mi apellido también es más registrado. Soy de la alta sociedad, yo. ¡Te invito a una colita! Bueno, con sándwiches de pernil. ¡Claro! ¡Vamos a la tiendita de allá! Por número de empresas, el negocio de tiendas predomina en Quito. El número de estas creció en un 37,6% entre el 2012 y el 2017. Aquí dicen que es una zona wifi, pero no me coge el internet. Quería enviarle un mensaje por WhatsApp a mi Evaristo. En Quito, 914,636 personas tienen un teléfono inteligente. Por aquí me dicen que anda mi Evaristo, que le ha dado apendicitis. ¿Qué más me puedo esperar? Si es la enfermedad por la que más se hospitalizan los quitenes. 8,233 personas se hospitalizaron en Quito a causa de apendicitis aguda, la primera causa de morbilidad. Este Evaristo es un romántico. Ya me pidió matrimonio. ¿Matrimonio? Solo quiero que vivamos juntos. En Quito sigue floreciendo el amor de cualquier forma. Creció el número de personas que se unieron o que se casaron. Porque cada hecho de tu vida cuenta. Ecuador cuenta con el INEC. Porque las cifras de la capital cuentan. ¡Que viva Quito!